Bueno, el programa Comunidad nació hace ya, este es el cuarto año de vida, nació casi en el medio de la pandemia, nació de nuestra voluntad de querer acercarnos y trabajar en conjunto para desarrollar el barrio. Nosotros tenemos un barrio, un asentamiento muy, muy vulnerable que está frente a la fábrica, que está muy, muy cerquita de nuestra fábrica, que se llama Barrio Comunidad Renault, auto denominado por ellos Renault, escrito R-E-N-O, o sea, tipo Renault, y era un asentamiento muy vulnerable, es un asentamiento muy vulnerable, entonces comenzamos a pensar de qué manera podíamos trabajar para el desarrollo de esta comunidad. A través de la Fundación Renault lo hicimos, la Fundación Renault a nivel global tiene una estrategia y una línea directriz que es la educación para la empleabilidad, o sea, ese es como el foco principal de la actuación de la Fundación Renault. Tomando eso como bandera hicimos una alianza con la Municipalidad de Córdoba para utilizar el Parque Educativo Sur, que es un espacio de la Municipalidad de Córdoba de educación no formal, que está también muy cerquita de la fábrica, unas ocho cuadras, y realmente es un espacio muy, ¿cómo decirte?, un oasis en el desierto, es un espacio donde se brindan un montón de talleres y cursos, y es un espacio realmente muy usado por los vecinos, muy usados. Entonces hicimos un acuerdo con ellos para dictar allí una serie de talleres de oficio, comenzamos con un taller de costura para las mujeres del barrio, lo hicimos en alianza con otra ONG que se llama Las Omas, con las cuales nosotros ya veníamos trabajando, Las Omas es una ONG que brinda oportunidades de desarrollo a mujeres en situación de vulnerabilidad también a través de la costura. Perdón, ellas habían hecho los barbijos, ¿no?, los primeros barbijos. Hicieron los barbijos, exactamente. Durante la pandemia que tenían ustedes en la planta. Durante la pandemia les contratamos a ellas la confección de 60.000 barbijos para los operarios cuando volvieron a trabajar. Para ellas es un volumen impresionante, ¿no? Un volumen enorme, enorme. Entonces imagínate que en medio de la pandemia poder darles trabajo a mujeres en situación de vulnerabilidad fue muy importante para ellas ese trabajo. Entonces, en alianza con Las Omas, ellas vinieron a enseñarles a coser a las mujeres de nuestro barrio. Empezamos así, tímidamente, con ese taller de costura para 10 mujeres y fue evolucionando de una manera realmente muy firme, muy orgánica, pero muy firme. Entonces, ya llevamos más de 700 personas capacitadas. El año pasado hicimos talleres de, bueno, el taller de costura ya es un fijo y se repite todos los años. Nivel inicial, ya tenemos nivel intermedio, nivel avanzado. Incorporamos talleres de carpintería con los pallets recuperados de la fábrica y ahí empezamos a articular con otros. Entonces, por ejemplo, ahí se sumó Holcim, que también tiene pallets en su fábrica acá en Corva. Entonces, ellos también se sumaron al dictado de ese taller. El año pasado dictamos un taller de mecánica de bicicletas y ahí lo sumamos a Benzo, por nuestro proveedor de bicicletas. Entonces, hicimos un taller de instalaciones eléctricas, hicimos un taller de inclusión laboral que lo dictó la gente de ISCOT, que es el proveedor del servicio de limpieza de la fábrica. Entonces, ellos hicieron ese taller de inclusión laboral y terminaba con entrevistas por formar parte de la bolsa de trabajo de ISCOT y a partir de ahí, cuatro personas alrededor del barrio lograron entrar y conseguir su primer trabajo formal entrando a trabajar a ISCOT. Algunos de ellos entraron a trabajar a la fábrica a través de ISCOT. Bueno, así hicimos la verdad que un montón de talleres. Este año vamos por más. El año pasado fueron más de 175 beneficiarios que duplicamos el número del año anterior. Y como te decía, vamos por más. La verdad es que es un programa que nos da mucha satisfacción, que se ven los resultados de una manera muy palpable. Hay gente que nos contaba, gente que hizo el taller de carpintería, por ejemplo, que aprendió, hay una mujer que aprendió a hacer unas bandejas con palets y hoy vende en ferias de artesanía y no da abasto de la cantidad que vende. O sea, que realmente es un programa que cumple el propósito de educar para la empleabilidad. O sea, el propósito principal es que las personas puedan educarse en un oficio que después les pueda arredituar para generar un empleo y progreso para su vida.